hola gente cómo están bienvenidos a SCRAFT el día de hoy vamos a hacer un test bench y les voy a dejar los planos para que vean el suyo acá abajo lo primero que hice fue hacer los planos esto me tomó casi toda una noche en realidad bastante tiempo y fue más que todo buscando las medidas de los tornillos de las tarjetas madre y cuáles son las posiciones de los tornillos tanto de los discos duros como los de estado sólido como los de la fuente de poder todo eso lo buscamos para ponerlo posicionarlos de una manera correcta también hicimos los huecos para un radiador de 240 también que va a un costado por si quisieran probar alguna cosa de esas también se puede poner ahí en el test bench entonces y lo que vamos a ir a hacer ahorita es básicamente ir a una cortadora láser o una cnc o cdn bueno una cortadora láser y a que nos hagan el corte lo vamos a hacer en madera en mdf que es bastante barato así que cuando volvamos vamos a ver cuánto nos gustó y el costo aproximado a ver si es mejor comprarla en línea o hacerla nosotros mismos así que de ahí vamos a darle y estamos de regreso vamos a ver ya tenemos las piezas acá ahora hay que hacer el primer ensamble para ver si todo conecta si todo queda bien así que vamos bueno aparentemente encontramos nuestro primer error como pueden ver no me di bien y eso no debería estar pegando y entonces las columnas hay que recortar los un poco para que puedan pegar con la con la pared no es la gran cosa pero es algo que tengo que considerar para hacer el diseño que les voy a entregar a ustedes al final del del vídeo esto tiene que quedar ahí en la parte de adentro no en la parte de afuera rayos rayos obviamente la estructura es esta que ven acá como pueden ver estos tenemos que modificarlos todavía pero aún sin los soportes la estructura se mantiene bastante bien hay que pegar esto con goma de madera obviamente para que ya quede todo todo bien 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 puesto estos tres huecos que ven acá vamos a ver si los pueden enfocar un poco estos son para los discos duros los hdd y acá estos cuatro huecos que van seguidos los pueden ver ahí en línea estos cuatro huecos son para los discos duros de estado sólido los otros huecos que ven ahí son los huecos de la tarjeta madre estos cuadrados que ven ahí son para los soportes que todavía no hemos puesto perdón porque tenemos que recortarlo un poco porque no cabe por dentro del lado de acá atrás como pueden ver ahí va a ir la fuente de poder atornillada atrás y de este lado le deje espacio para un radiador de 120 aunque idealmente la idea es tenerlo con aire el procesador pero bueno por aquello que tengan que probar alguno de esos sistemas ahí se lo puse también para que quede algo funcional en este lado entonces básicamente esta es la la estructura esperemos que quede pues mucho más bonita después de pintarla y ya hacer el ensamble final así que vamos a ver cómo nos sale y 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 Este fue un proyecto demasiado divertido para mi sin duda le hacen falta algunas mejoras que ustedes van a poder ver en el diseño que yo les voy a entregar pero sin duda es un proyecto demasiado divertido y es súper súper barato solamente el hacer el armazón contando materiales son 6500 colones esos son como 13 dólares norteamericanos es sumamente barato además de eso ya si ustedes como yo les explican pintura y todo eso y les recomiendo usar Super Bonder en vez de goma de madera porque a mi me quedaron unos manchazos todos feos y no me gusta como se ve le voy a meter una tercera pata en el medio para que no se hunda tanto con el peso de la fuente a donde está la fuente también le vamos a hacer unos huecos abajo para que pueda fluir el aire de la fuente si es que se llega a activar Starry de Toro no se activa sino es que ya está bajo mucha presión pero entonces ahorita no hay ningún problema con eso y espero que lo puedan bajar espero que lo puedan hacer y que me manden sus fotos ahí tagguenme en el Instagram ahí a Descraft muchas gracias por ver el video si les gustó asegúrense de dejarme ese like no es necesario que se suscriban para bajar el archivo pero si lo hacen sería increíble me ayudarán un montón apoyar el canal si tienen preguntas o comentarios de este proyecto los pueden dejar abajo le quiero dar las gracias a Plotebra por dejarme grabar en las instalaciones de ellos ahí fue donde hice el corte ellos tienen varias instalaciones yo utilicé las de San Pedro abajo les dejo el Facebook de ellos y también agradecerle a Luigi que me está ayudando con la música para este episodio y esperemos que para los que siguen así que nada gente muchísimas gracias de verdad y nos vemos en la próxima